Noticias de última hora, les habla Eduardo Soto, abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración con respecto al programa el MPP. Lamentablemente la Corte Suprema de los Estados Unidos falló hoy al favor del presidente y la Casa Blanca y obviamente con respecto al programa del MPP, básicamente dejando el programa en lugar hasta que las Cortes Inferiores en sus méritos deciden el caso. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? De que el programa del MPP va a seguir en lugar por un tiempo más hasta que hay un fallo más allá con respecto al caso sustantivamente. Lamentablemente tengo que traer estas noticias esta tarde. Mantiénense informados con nosotros acá y su abogado en asuntos de inmigración Eduardo Soto. Muchísimas gracias.